Muchas gracias compañeros de control principal de Hablecomaula, Televisión Digital, el representante legal de los trabajadores del Registro Nacional de las Personas. Su comentario ya sobre la nueva junta interventora del Registro Nacional de las Personas, que va de forma indefinida. ¿Qué opinión le merecen a los trabajadores del Registro Nacional de las Personas? ¿Cuál es la expectativa? Ustedes como representantes, don Edis Antonio Moncada. Sí, bueno, buenos días, licenciado Maldonado, gracias a HCH por darnos la oportunidad. Quiero decirle que nosotros estábamos a la espera de esto. Ayer estuvimos pendientes de toda la información. Bueno, la expectativa es que nosotros seguimos pensando en la estabilidad laboral de los trabajadores y muchos compañeros de contrato que también han cumplido más de un año deberían de ser contratados permanentemente porque el Congreso Nacional vetó un decreto donde aquel compañero que tiene más de un año de estar trabajando por contrato debe ser permanente posteriormente. Ya los actuales directores, ¿cuál va a ser la relación que tendrán? ¿Deberán renunciar? ¿Deberán ser suspendidos? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, yo tengo entendido que según información, Carlos Romero y Gerardo Martínez renunciaron y que el abogado Villela está suspendido. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé exactamente si es correcto o no es correcto. Ahora, ustedes como trabajadores, ¿qué piensan? ¿Qué se va a hacer con esta Junta Interventora? ¿Cuál va a ser la primera reacción de ustedes como trabajadores de este órgano de seguridad del Estado? Bueno, desde ya estamos preparándonos para pedirle una cita a la interventora. Lo vamos a hacer por escrito a través de nuestros apoderados legales y a través de nosotros como representantes legales. Quiero decirles que realmente nosotros a nivel nacional hay una expectativa. Hay una expectativa que qué va a pasar. Pero definitivamente nosotros estamos organizados y contamos con una organización sindical que está para la protección de los trabajadores. Entonces, ahora, seguimos pensando y creyendo que los compañeros que han cometido alguna falta, nosotros no podemos responder por ellos. Pero sí, aquellos compañeros que han dado su vida al Registro Nacional de las Personas y que han sido personas que tienen su hoja de vida bien, nosotros vamos a protegerlos hasta el final. Financieramente, ¿cómo está en este momento el registro? Bueno, yo pienso que, mire, hay unos compañeros que se les deben unas horas extras desde noviembre. Escuche bien, estamos en septiembre y no se les ha pagado. ¿Noviembre del año pasado? Noviembre del año pasado, porque fueron para las elecciones. Lo que pasa es que, ¿por qué el directorio autoriza? El personal cumple, esperando que se les pague el trabajo que ha hecho, pero hasta este momento no hay nada. Aparte de los trabajadores que están por acuerdo, ¿tendrán el apoyo, tendrán la protección? ¿Ustedes le darán la protección a los trabajadores por contrato en este momento? Bueno, recuerde usted que aquí hay muchos compañeros que tienen más de un año de estar trabajando y según el Congreso deben de pasar por acuerdo. Por esa razón, nosotros, tanta necesidad tiene un hijo de un compañero por contrato como un hijo de un compañero por acuerdo. Somos seres humanos y debemos de unirnos para esta lucha que nos avecina. ¿Habrá alguna barrida en el registro? Bueno, estaba leyendo la propuesta, hay que esperar de todo. Lo que sí puedo decirle es que nosotros estamos organizados a nivel nacional en los 298 municipios, estamos unidos y yo sé que vamos a salir avante en todo esto. Muchas gracias. Don Edis Antonio Moncada, representante legal de los trabajadores del registro nacional de las personas. En las próximas horas será juramentada esta nueva junta interventora y una vez juramentada, de inmediato toman posesión del registro nacional de las personas y comenzarán a trabajar y ellos deberán saber qué es lo que viene primero, pero lo que ellos están pidiendo es respeto para los empleados que están por contrato y para los que están por acuerdo y que se les pague hasta el momento lo que se les está adeudando desde el año 2017. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes al control principal. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes al control.